Después de ti La vida y todo Y cada vez Me creces más Después de ti No quiero más No quiero nada Estoy atado a tu cintura Y tus miradas Después de ti La vida es nada Sin tu alegría No consigo Las mañanas Después de ti No quiero nada Estoy Atado a tu cintura Y tus miradas Porque Comprendes cada cosa Que me pasa Porque me alientas A vivir Con tus palabras Después de ti La vida es nada Sin tu alegría No consigo Las mañanas Porque Porque tú eres La sonrisa En mis mañanas El fuego Ardiente Que calienta Mi morada Después de ti No quiero nada Estoy Atado a tu cintura Y tus miradas Porque Tú eres La mejor El amor De mis palabras De mis palabras Mi compañera Mi cantar Mi enamorada Y porque Me quieres Como yo Porque también Me quieres Por eso Y por tantas cosas más Después de ti No quiero nada Estoy Atado a tu cintura Y tus miradas Después de ti La vida es nada Sin tu alegría No consigo Las mañanas Después de ti Después de ti Cos� zwei Solo Autотив Dos Dos P bartos Alt controversy